Estrellas como Audrey Hepburn y Sean Connery, así como las familias reales de medio mundo, han encontrado en el Marbella Club el refugio perfecto. Sus habitaciones fueron testigos de lujosas fiestas, tórridos amores e incluso decisiones de estado. Dos de los lugares más especiales del complejo son sin lugar a duda la icónica Champagne Room y Villa del Mar, una de las propiedades más espectaculares e históricas de la Costa del Sol. El lugar más codiciado de Marbella. Reyes, jeques y artistas tuvieron en Villa del Mar su pequeño paraíso. Por otro lado, el Champagne Room, el escenario de los años dorados en los que todo Hollywood bailaba y disfrutaba de las fiestas que allí tenían lugar. El contenido de la subasta consta de toda la decoración del Champagne Room y de Villa del Mar, ofreciendo una ecléctica mezcla de antigüedades y diseño. Tesoros que podrán ser adquiridos por admiradores y nostálgicos de la edad dorada de Marbella.